A la plataforma de Fútbol Digital EC y Winner TV Digital. Hoy nos encontramos en un especial, vamos a hablar de la segunda categoría, cómo quedó, pero un especial en homenaje a Gloria Saldos, mi amigo, el DT, Hugo Molina, los chicos que están aquí. Lastimosamente por las circunstancias que el país pasa, que todos conocemos esta ola de terrorismo que hay, los chicos no se han podido conjuntar. Habíamos programado estar aquí 10, 12 chicos, incluidos los profes también, asistentes que trabajan en el cuerpo técnico, pero lamentablemente este tema del terrorismo y de la inseguridad que tenemos no nos ha permitido obtenerlo. Pero en otro caso ya vamos a conversar para poder hacerles un homenaje a este partido que se jugaron. Y, profe, gracias, gracias chicos por estar aquí nuevamente. Cumplimos la promesa de haber clasificado y fuimos más allá. Le ganamos a Torero, que puede ser un finalista o el próximo campeón del fútbol de segunda, pero jugando pelota parado. Profe, bienvenido y gracias por estar aquí también en su programa, que ya es suyo, Pateando Balón. Así es, señor Quintana. Buenas tardes. Primero, dale gracias a Dios por la oportunidad que usted me brinda en su prestigioso canal, ¿no? También al señor José Miguel Palma, ¿no? La oportunidad en este canal. Y, bueno, así es como dice usted, terminando con dignidad, dejando en alto el nombre del club Gloria Salto, que ahora va a ser club atlético millonario, con jugadores del club Bujo Molina. Y eso es lo que dejamos en este partido. Llegamos con optimismo. Llegamos con optimismo. Estábamos todos concentrados, ¿no? A pesar de las dificultades, los obstáculos, adversidades que tuvimos en el partido de ida y de venida de los play-offs. Porque no teníamos cancha. Y entrenamos fue en cancha de cemento. Ahí eso también nos perjudicó. Claro. Ya vamos a ir a esos detalles, profe. Giancarlo, saludos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Back Central, ¿no? Sí, Back Central. Bien. Giorgiani, bienvenido. Gracias por la oportunidad a cada uno de ustedes. Aquí presente don Mario, el productor José Miguel, y gracias a Dios también por esta oportunidad que nos han brindado. Bueno, bien. A ver, vamos por el principio, profe. Yo solamente le voy a agregar, porque al final le tengo unas cosas, unas sorpresitas bonitas. Pero yo solo le voy a agregar a mi estilo. Qué hijo de puta de partido y qué bien jugado. Vamos con la primera nota para desarrollarlo. Hombre, es en barrera. Si lo contamos, cerca está Pereira Molina, directo al arco. El cabezazo, gol. Gol. De gloria celta. Jean Carlos Tapia se duerme en la defensa del cuadro de toreros. Pelota dentro al fondo de los pielines. Hombre, es en barrera. Sí, tío. ¿Qué pensó ahí? ¿Que estábamos cerca? ¿Que ya me convertía? ¿O qué le pasó por la memoria? Sí, nosotros estábamos, como les digo, voy a repito, estábamos concentrados, motivados, a pesar de las adversidades y obstáculos que pasamos durante las dos semanas. Y sabíamos lo que íbamos a hacer, sabíamos lo que íbamos a hacer. Para mí, también el club torero estaba confiado. Estaba confiado, pero no sabía la sorpresa que le íbamos a dar. Sí, se notó. Sí. Entonces, cuando yo dije, en las primeras instancias que vimos del jugador Kevin Estupiñán, cuando tuvimos la oportunidad, y dos veces, que donde hubiéramos hecho ahí ese primer gol, otro hubiera sido el cantar. Y cuando vino este tiro libre, que vi que iba a patear el jugador Jordián y Molina, yo dije, ahí sale el gol. Lo adelanté y le dije a mi asistente y a los jugadores, ahí viene el gol. Ahí viene el gol, yo dije. Y a lo que dije, viene el gol. No sabía quién lo iba a hacer, pero yo dije, ahí viene el gol. Y cuando ya vi el gol, fue una alegría enorme. ¿Y para qué? Bien, aquí tenemos a los dos protagonistas, Giorgiani, que es el que hizo el centro, y Giancarlo Tapia, que es el que lo convirtió. A ver, Giorgiani, cuéntanos un poquito cuáles fueron tus impresiones, cómo te sentiste, sabía que iba a ser, lo habían practicado este juego. Bueno, pues la verdad, no habíamos practicado mucho pelota parada, pero sin embargo yo pienso que el talento y la jerarquía del trabajo que uno viene trabajando de año, pues eso son cosas que no se van y se reflejan en cada juego, cada partida. Y tú, Giancarlo, sabías que la ibas a meter. ¿Cómo sabías que te la iba a poner si no iban a practicar o ya le guiñaste el ojo? ¿Cómo fue? No, sí, no, sí, yo sí le hice la mano. Porque cuando uno va, dice, ahí, adelante, pues no, uno ha jugado también fútbol y allá, adelante, que allá voy. Yo vi que la pelota me llovió ahí, metí la cabeza y gracias a Dios se metió. No, qué golazo. Bueno, todavía ustedes no se han dado cuenta qué es lo que han hecho, qué es lo que han logrado, pero en el transcurso del programa se van a dar cuenta con unas imágenes y videos, qué es lo que han logrado. Y este partido, no lo digo yo, lo dicen otras personas, qué es lo que han logrado y esto va a quedar para la historia. Así que avancemos, vamos con unas postales de los chicos que me proporcionaron producción. Ahí están. Profe, ¿quiénes nomás están ahí? El 8 es Goya, creo, ¿no? Sí, el 8 es Goya. Ahí están todos estos muchachos felices, contentos. Esto fue posterior al partido, ¿no? Sí, después del partido. Ya, ahí están. Sí, es que los veo vestiditos, los veo ordenaditos, bonitos. Entonces, puestos para la foto. Y le comento que terminamos fue con 16 jugadores y un solo arquero. 16 jugadores, ya vamos a conversar eso. Vea, ahí está. A la izquierda tenemos al profe también. El asistente, el señor César Hernández, que le doy gracias a Dios y a él por la ayuda que puso acá con nosotros y nos sirvió para llegar donde llegamos. Bien, sigamos, José Miguel. Ahí está, otra postal, vea. La misma, pero más cerca y con los chicos que están ahí, vea. Todos los chicos, los 16. Aquí hay más de 16, creo, ¿no? No, 16 con el arquero. 16 con el arquero. Un solo arquero, qué barbaridad, ¿no? Cómo, esas luchas desiguales de David y Goliath. Vamos con el video. El presidente, el papá de Nixon, acá está Aguayita, nuestro dirigente. Acá lo tenemos a Morales, acá lo tenemos a Sandoval, aquí a Gustavo Enrique, que está expulsado, Jordián y Molina. Sí, acá lo tenemos a Gary, Gary Macías. Tenemos aquí a Tapia, con frijita. Tenemos aquí a Kevin Estupiñán. Lo tenemos acá a Mora, lo tenemos a Angulo, a Mina, Sebastián Montoya, Nixon Arroyo, Kevin Prado. No, Nixon Bolones, Nixon Bolones. Lo tenemos acá a Daniel Banchón. Daniel Banchón. Kevin, Kevin Estupiñán. Gary Hernández. Acá lo tenemos a Julio Zambrano, Johan Pereira, Jesús Méndez, la doctora. Y acá tenemos a nuestro asistente también. Dios los bendiga a todos. Todos. Bien, ahí está, se nota la alegría, el entusiasmo. Oiga, 16 jugadores, un arquero. En algunos de los partidos solo tenía 3, 4 cambios. Oiga, es una hazaña, verdaderamente. Por eso ya será otro tema que lo conversaremos. Vamos a parar ahí un poquito.